Hola TechDroiders, espero se encuentren muy bien, bienvenidos nuevamente a su canal de TechRC y como saben, Microsoft ha intentado expander su software para que llegue a otros sistemas operativos como Android lo hemos visto con Cortana, la cual mostré hace algunos días que va a llegar a Android la suite de Office ya está disponible en Android y en este caso, Microsoft también ha lanzado un launcher, denominado Arrow entonces, hay intención de Microsoft por expandirse, por llegar a otros sistemas operativos y pues en esta ocasión les van a mostrar el launcher que ellos han lanzado una cosa que vale la pena mencionar es que este launcher está en fase beta y únicamente lo van a poder descargar si piden unirse al grupo de Google Plus para que les proporcione el APK sin embargo, yo también les voy a dejar un enlace en la descripción que tiene el fichero APK para que ustedes lo puedan probar sin necesidad de unirse a dicho grupo entonces, bueno, como pueden ver aquí tenemos el launcher y el launcher en sí consiste en tres pestañas, en tres escritorios la primera donde nos va a mostrar nuestras aplicaciones recientes y las frecuentes estas aplicaciones no las podemos modificar podemos eliminarlas pero se reemplaza automáticamente por otra no son las que el launcher de manera automática va reconociendo cuáles son nuestras aplicaciones más frecuentes no podemos quitarlas y poner la que nos guste y las de recientes pues menos después nos encontramos en el apartado de personas donde nos muestra las llamadas recientes los números frecuentes ya bien sea que haya sido una llamada, un mensaje, un correo todo lo vamos a tener directamente aquí y también tenemos por acá arriba dos botones uno que nos va a llevar directamente al teléfono en este caso aquí podríamos elegir con cuál y estos tres puntos nos llevarían a todos nuestros contactos la última pestaña es para notas y recordatorios y este verdaderamente es muy útil podemos añadir notas e incluso podemos poner alarmas por ejemplo si yo le pongo aquí una nota vamos a ponerle grabar video oh rayos, no sé escribir vamos a ponerle ahí grabar videos y le doy en enter como pueden ver ahí ya tenemos la nota y si le damos una pulsación podemos editar el texto y si le damos una fuera del texto podemos ir a incluir un día y una hora para que sea un recordatorio con alarma entonces eso está bastante padre y podemos obviamente quitarla cuando nosotros cumplimos alguna nota de las que ya pusimos aquí podemos palomearla y automáticamente se va aquí abajo y podemos eliminarlas y pues como les dije pueden ustedes activar ahí una alarma pueden configurarla para tal día y para tal hora y pues ese día y esa hora sonaría esta alarma incluso pueden ponerla ahí como favoritos o como darle cierta prioridad bueno, también por acá vamos a tener este tipo de dock donde vamos a tener algunas aplicaciones y si desplazamos hacia arriba nos vamos a encontrar con algunas aplicaciones y también nos vamos a encontrar con algunos de los contactos recientes también cabe la pena mencionar que estas aplicaciones que tenemos aquí si van a poder configurarse vamos a poder entrar a nuestro box de aplicaciones como pueden ver con este pequeño icono blanco vamos a poder seleccionar una y desplazarla aquí incluso vamos a poder crear carpetas estas aplicaciones de aquí si son completamente configurables los contactos no pero las aplicaciones si como les dije podemos formar carpetas podemos eliminarlas podemos tener las aplicaciones que más utilicemos ahí por ejemplo vamos a agregar algunas por ejemplo esta y vamos a agregar otra por ejemplo esta entonces como pueden ver así es como funciona si nos vamos ahora al box de aplicaciones que como ya les mostré tiene algunas particularidades por la parte de arriba tenemos una barra de búsqueda donde podemos buscar por letra las aplicaciones que queramos y como pueden ver se organiza en un scroll vertical y de manera alfabética entonces como pueden ver aquí tenemos todas las letras y al irnos desplazando pues va cambiando y también acá nos va dando la diferente letra donde vayamos bajando el scroll es vertical y las aplicaciones están agrupadas por orden alfabético entonces así es como funciona este box de aplicaciones más cosas que tenemos si nos desplazamos por acá tenemos los ajustes más cosas que tenemos si nos desplazamos aquí nos vamos a tener un apartado de ajustes donde vamos a poder seleccionar el wallpaper y vamos a poder seleccionar la primera opción enable daily bin wallpaper o sea activar el fondo de pantalla del día del buscador bin vamos a poder activar eso y aquí tenemos algunos wallpapers de hecho ya por este tema y podemos descargar otros si queremos pero se puede activar la primera opción para que cada día cambie la imagen de acuerdo a la imagen que sea del día del buscador bin y le podemos dar que únicamente las descargue a través de wifi si nos vamos otra vez a los ajustes vamos a tener un apartado de feedback o sea para mandar nuestra experiencia con este launcher los ajustes del sistema esta no tiene nada de importante aquí tenemos para buscar actualizaciones ponerlo como launcher predeterminado cambiar el wallpaper y pues otras cosas y como pueden ver ahora que cambiamos el fondo nos salió un pequeño botón que dice bin si lo pulsamos nos va a dar información sobre este wallpaper nos dice de que consiste quien tomó la fotografía o de quien es entonces pues así es como lo tenemos y bueno este launcher no incluye un lock screen entonces únicamente es el launcher como dije estos iconos de aquí estas aplicaciones no son configurables ni siquiera se pueden mover se pueden eliminar pero automáticamente el launcher incorpora a otros y es que eliminas entonces así es como funciona y también como pueden ver tenemos estas notificaciones por si les llega alguno de una aplicación pues funciona y aquí les muestra que tienen un mensaje por ejemplo en mi caso entonces así es como funciona este launcher como dije está en versión beta falta que llegue en versión final la verdad está bastante interesante es un launcher bastante inteligente bastante fluido no da ningún problema al utilizarlo y pues la verdad es que estamos viendo que Microsoft quiere expandir su software a otras plataformas a otros sistemas operativos y yo creo que lo está haciendo bastante bien este launcher se ve bastante interesante esperemos que la versión final se pueda modificar por lo menos el orden de los iconos que sean personalizables que el tamaño de los iconos pueda cambiarse creo que hay cosas que le faltan que la competencia se ofrece pero sobre todo este es un launcher simple que sigue un diseño material design bastante bien cuidado es funcional es fluido y es bastante interesante con las pestañas que tiene pues son bastante interesantes para quien pueda darle ese tipo de uso y bueno TechDroiders pues eso ha sido todo por este video espero les haya gustado este video espero les haya gustado este launcher si ha sido así no olviden dejarnos en los comentarios les recuerdo que yo les dejaré abajo un enlace para que ustedes descarguen este launcher si es que quieren probarlo díganme que tal les pareció díganme que les parece que Microsoft está intentando expandir su software a otros sistemas operativos yo creo que está bastante bien por lo menos tiene la intención de llegar a otras plataformas y pues bueno ahora si me despido espero que tengan un excelente día y nos estaremos viendo muy pronto en un próximo video chao chau 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 chau